Uuuuuh Un portal menos Quedan dos Nos falta cua... ahí está Un portal menos Uh, esa boleta de nuevo eh Opa Que morra, que entiendes Está bien, está bien chiquito Yo no contaba con esto Estoy dentro de la cola Uh, o te tienes que girar Ah Alterar Ay Y ahora que la derecha pasa Vale, bien, culpa mía Es bueno El le tiene a... Ah, sí, sí Tengo que tirarte por aquí yo creo Y... Que alternar pared, muchacho Tienes que darle a alternar cuando llegue ¿Alternar paredes? Si Cuando llegue allí Cuando te digo Lanza Dale Vale No No Era tú, era tú que tenía que moverte ¿Por qué hay que esquivar los opciones? Si no puedo moverme Jajaja Vamos por aquí Tiene que avisarme Ahí va, fuego Alterna Ah, sí puedo moverme Alterna Ah, mira, tenía que doblar Alterna Vamos, vamos Que esto es de nosotros Vamos Listo Juego Angelica Yo no es como que muere la pantalla tuya Alterna Alterna Ates ¿Alternar? Falta alternar aquí ha sido la partida de pinball más dolorosa que he jugado en mi vida Hacemos lo que tenemos que hacer Cody eso es pinball no se ve que era pinball que habrá que hacer acá Tengo que irme por acá Tienes que llevarme hacia el otro lado no no, está el frente no tío ahí no a ver ahí sí ¿cuánta gente está mirando tú directo? nadie creo si no está atreballado solo yo nada estamos pobres hostia mía ojalá fuera rico famoso y me había 500.000 personas en la zona jejeje ya regalo oh 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 es donde más ahí esperate vayá al robot y sí ah ok ya llegué me tienes que ayudar a llegar hasta ahí no me falta tú me tienes que ayudar a llegar hasta ahí me tienes que ayudar a llegar hasta ahí a ver ¿cómo te ayudo? ¿dónde estáis? por aquí a ver como yo a ver como yo yo no sé cómo voy a hacer esto aquí a ver a ver a ver si hago... ah vale si hago algo dentro no me llego no me llego con eso tú llegas o no? no me llego no me llego no me llego no me llego sube ay no te vas a carbonizar no me llego no me llego no me llego a ver no me llego eso? No, por aquí no. Dame, espera, espera. Oh, sí, ya. Cruza, cruza, sube. Ahora sí. Ahora sí. Un chiquito. Vamos. Ah, está ahí en neva. Ya, pasamos otro nivel. Vamos. Fuimos de aquí. Seguro no va a salir el mono hediondo. Sí, ese es el ejemplo. Entonces, tú agarras aquí, yo allá. No, él te queda uno. ¿Eh? Te queda un portal. ¿Todavía? Sí. Sí. Ah, vamos a hacer este entonces. Ahora me va grande, pero... Baja eso. Venga, entra. Tú no puedes entrar por ahí. Entra chiquito. A ver si hace más stab. Vamos al daño. ¿Eh? No puedo entrar. Ah, pero... Ah, ajá. Lo que pasa es que tú tienes que hacerte grande y luego hacerte chiquito. Ah, bueno. Sí. Oh, pero te voy a entrar. Hay unos rayos aquí. ¿Para qué sirven? ¿Se abren las puertas? Espera, espera. ¿La puerta de ellos? No. No, no, no. No. Hay que usar unos rayos aquí. No, no. Hay que usar un rayo aquí. Oh, para electrificar. A ver. D적으로, cómo yo hago para... Hay que hacer llegar la corriente por aquí. No sé dónde digo. Déjame ver a Arlux primero Ah mira, hay que traer eso para electrificar esa vaina para acá, déjame ver, hay más ahí ¿Dónde dejo esto? Solo por ahí ¿Esperando? A ver, no ¡Vengo otro! Eso, déjame ver Ah, sí, mira, ya sé, hay que electrificar esto hasta aquí Ahí ve ¿Qué hiciste? Ya sé lo que hay que hacer ¿Dónde hay que escuchar? ¿Qué estás haciendo, tío? Estoy intentando llevar rayos para allá Ok, ahí Ok, tú enfrentas este ¿Y esta dónde llegue? Pero voy a jodir botones soy yo para decir dame sobre yo tengo que abocar algo o si me da más cosas de rayos y pero como logramos sacarlas está encerrado ah ya se tengo que abrirte si estoy encerrado abre 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 ok aquí hay un solo nada más nos va a faltar un poco ya para nos falta más pero faltan más no tenemos que hacer esto entre los dos creo esto aquí arriba esto aquí hay que investigar aquí ahí es el otro el barrobrón ven tenemos que hacer esto entre los dos aquí tú llegaste aquí donde estoy claro lo hice ah mire esa verga qué verga mira eso casi sí tengo que parar la secuencia de ahí eso es no es no es claro es no lo es 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 Tiene que ir a Terki al otro lado, a la derecha, y a ser muy pequeño cuando, al otro lado, por cierto me gusta, al cuadrarse. Ah, yo tengo que subirte. Entra, ¿entraiste? Allá vamos. Un ascenso. Tiene que haber punto torre ahí arriba. A mí nunca. Se podían lanzar, no. Ahí hay otro rayo. Hay dos. Dos más. No sé. Ah, hay un paraguas para llevar hasta ahí. No, tú tienes que subirte. Deja el rayo ahí abajo y yo te subo. Espera. Me dejo aquí ahora. No, un güey. Llega. Trabesante de la plantación. Oh, vea, ahí ya. Madre. Chove. Deja el rayo ese ahí abajo. Ya no te subo, pero no te dejo. Tengo que subir. Tengo que subirlo. Tengo que subirlo a la plataforma. A otro lado. No, ya yo lo cogí ese. El que estaba aquí arriba. Tienes que ir al otro lado. Tienes que ir a la derecha. A la izquierda. Tienes que ir a la derecha. Tienes que ir a la derecha. Tienes que ir a la cámara. ¡Vamos! 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 ¿Cómo llegamos ahí? Pues usted. Entonces dice eso que está allá arriba. ¡Ah! ¿Cómo llegamos ahí? Hay que engancharse Entonces eso es lo que estoy viendo Donde uno se sube por ahí Vamos a arreglar los conductores que están malos Ah vale que tengo que hacer Desde aquí Lo ponemos aquí Es un solo que falta nada más Sí, pero como subo ahí arriba Allá vamos, ahora deberíamos de poder llegar a la batería No, ya está hecho, ya está hecho Ven, 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 ven Ya lo hice ¿Ya está hecho? Si, no hay que buscarlo Entra Hay que usar el modo hacks, bro Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo que no hay potencia? Ay, yo espero que este sea el último ya Ay Estoy cansado de estos portales ya Seguro no va a salir En rompepelotas El pool le jodió, ¿eh? No lo es De mandril Vamos a darle acá esta Ah, jefe final Jeje Jeje, jefe final Ahora que falta El libro El libro ¿Cómo habéis podido llegar tan lejos? Si debemos estirar la sala de control de vuestra maldad Ordinador Prepara nuestras defensas Defensas? ¿Qué quiere decir, jabón? ¿Defensa? Arriba Arriba Uoooooh Acá entonces Vale, ya. Dale ahora. Espera, voy a darle. Guacha mía. Hola, se supone que esto es trabajo en equipo. Vale, Dr. Hakim. Ya veo que llegan a la esquina. Si me quito, se quita, ¿verdad? Espera, voy. Abro tú. Quédate ahí, quédate ahí. Es que es difícil. Hay que hacerlo. Ah, espera, voy a hacer mi chiquita. Aquí falta la pila. Ya, 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 ya. Te voy. Vamos. Ah, te tienes que ponerla ahí. Sí. Suéltala, mira, puedes hacerlo moviendo. Oh, oh, oh. Suéltala. Tienes que darle. Echarte de la plataforma, dale tú. Sí. Espero que va a fallar. Tienes que darle allá también. Sí. Tengo que mantenerlo, pues ya. Ah, espérate. Ah, espérate. Ahora. Bueno. Bueno. Por fin. Sí, sí. Cinemática. Aleluya. Aleluya, my friend. Ay, qué calor, tío. Me estoy quemando yo aquí. No, mira. Rose. Está monitorizando su bienestar. Sí, y eso es lo que da mal rollo. Para qué servirá esto? ¿Qué? No, eso no es verdad. Ella siempre se ríe varias veces al día. Últimamente hemos discutido mucho. ¿Sí? Vale, pero... Veamos si está preocupada, eh? ¿Qué? No, no puede ser. No, no, lo siento. Ese mono espacial de juguete no sabe de lo que habla. Anda, vámonos de este sitio tan chungo. Eh, oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si nos teletransportamos hasta Rose desde aquí? No, cuidado. Hola. ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Es jefe! ¡Pero, preparadlo este! ¡Objetivo! ¡Muñeca de madera! ¡Vamos otra vez! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No va a quemar el trasero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero no! ¡Pero este mono se pasa de lanza! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Grico, greco, tío, greco, tío! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vamos! Aquí hay uno, ¡Ven, ven! ¡Uy, vale! ¡Oye! ¡Venga ya a Mono Espaacial! Yo que te he hecho? Ponte a otra Y suele hacer daño la nave de ahí Si, la hace daño Las cosas no hayas aquí Venga No 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 Te apura que cuando nosotros te tumbamos en la nave tu vas a decir No Venga Cody haz algo Espérate tío Donde estas? Tengo que hacer que suba Le dio Muy bien Venga, venga Máquina idiota Solo hay que redirigir la corriente Tenemos que librarnos de ese laser Tengo que tratar de cogerlo Recopérate Antes de que se recupere Espérate el laser El laser Que es lo que hay que hacer? Yo no se Que hay que hacer ahí No me dice nada No me dice nada No me dice nada Se quedo frisado Tengo aquí Ah Este es grande A ver Jajajaja Eso es lo que hay que hacer Ve, ve, ve Vamos a ver que iba a ser ahora sin eso Cuidado con los misiles, los misiles, los misiles No, por esta mano no tiene más ese nike que una nave de Hay que tratar de burlarlo Ah, ya lo sé Ah, espérate Vale, mandril lunar, se acabó Hay que tener cuidado ¿Dónde está el monito eso? Toma, jeje, ya yo sé como que hay que tumbarlo Tiene que montar también el misil Tiene que equivale el misil como que se acueste Ok, ya sé Vale, mandril lunar, se acabó ¿Dónde está el de la... no puedo verlo? Ah, es que tiene un tiempo al límite Ah, es que tiene un tiempo al límite Móntate Ayúdame, no 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 Creo que no le hizo daño No 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 Tiene que dar el ataque al misil Puedes Fue la mañiga Si Me No Es que te ac regularly Tu nunca pudo la mañiga Ayúdame si Gacha 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 Pide que vale Mir Bueno Vamos a entrar Voy a poner otra mudra Ah, empieza otra vez de nuevo Música Evita Chica Toma Coloculo de mierda Me tienes harto ya Explotamos, cuidado Muévete tío No Lo que tenemos que es Espera, esperate no te montes Ponerte cerca Ven acá ¿Dónde está? Ven acá, ven acá Toma Gacha Gacha Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, ten cuidado Cuidado Que incómodo Se pega Ahí Se murió Danny Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra 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 No, tú tienes que entrar a este chiquito Por aquí, por aquí ¿Dónde yo estoy? Entra, entra Entra por ahí A este chiquito ¿Dónde procede esa pérdida de presión? Este chiquito Desa Desactivarle todo ahí Se jodió Ahora si verdad que se jodió Ya tú sabes Desconecta ¡Atena no retira a todos los limitadores! ¡Séñate el nivel de falla! ¡Séñate el nivel de falla! ¡Deconétale todo ahí dentro! ¡No te acuerdas de mí! ¡Soy Mei! ¡Rawks es mi mejor habilidad! ¡Y estáis intentando hacerla llorar! ¡Estoy sin saber justo de la muerte! ¡La vayoneta de artichos te ama! ¡Atena no! ¡No! ¡No me den la vuelta! ¡No me den la vuelta! ¡No me den la vuelta! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Protegaré a los... Este mono me tiene la... ¡La pelota llena ya! ¡No me den la vuelta! ¡No me den la vuelta! ¡Te aplastaré! Va a coger... Va a coger los chacón para así ¡Desativale todo! ¡No! ¡Si muriste me jodís! ¡Aquí arriba empieza a hacer calor! ¡No! 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 ¡Encaparéis! ¡Una luta desativa! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡No! ¡Sobrevive! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Oh! ¡No! ¡Se esta calentando aquí! ¡Buenos de lucha, si! ¡Vamos! ¡No me olvides! ¡No me olvides! ¡Se ha quedado hasta ahí! ¡No me voy a dar! ¡Uy! Esto se está poniendo con los colores de mi mega queda La última hora me caigo ¡Qué fuerte! ¡Oh! le doy, espera, 1,2 y 3 ay, por fin maldito mono, el diablo uff, ya que lucha ¿qué ocurre? prepárate, voy a por él he encontrado algo, creo que nos vendrá bien no, toques nada, que no te vas a tocar tú confía en mí, y no lo pierdas es decir, que en la luna y en la luna dan un solo tiro lo que hay que darle unos seres malignos no pueden pilotar mi nave no será caso ¿podrías conducir esto con más cuidado, por favor? ¿te parece que no sé conducir bien un ovni? a ese de este impacto directo, pero tiene algún tipo de barrera con un par de disparos más bastará basta, soy el único amigo de Rhox, me necesita ¿cómo? ¿cómo puedo perder contra el lado oscuro? ven acá, que ahora somos nosotros que te vamos a dar ponía a Freddy Batata, ahora, ¿dónde está? ¿se me pidió? tranquilo, ahí está uno jaja, ven acá, bonito un solo fue tanso toma a ver si es bueno el Naruto mandril lunar, ¿cómo volvemos con Rose? no dejaré que le hagáis daño soy su mejor amigo oye, no juega contigo desde hace años ¿vale? la estás monitorizando venga, presta atención podemos ayudarte a que volváis a ser amigos ¿seguro? sí le pediré a Rose que vuelva a jugar te están llamando pero debes ayudar a que te vaya a dar un poco si al de acuerdo te estás llamando ahora aquí ya está te lo dejamos aquí te lo dejamos aquí prometedme que no la haréis llorar te llamaron mi madre quiere que vaya a la familia ahí está, mira te lo dejamos aquí Rose tesoro no si, ya quiere que vaya a la familia pero somos nosotros mamá y papá Rose no tienes que ayudarnos no si somos nosotros ven y caso le das a los muñecos fíjate ¿cuántos hemos hecho? ¿cuántos llaman? una hora y tres minutos vale, voy a estar de sobra necesitamos tus lágrimas para romper el hechito hola que ella no lo ve ella no puede verlo has visto eso tenemos el poder de actuar sobre las cosas que la rodean para llamar su atención es el juguete favorito de ella de rose ahora sólo tenemos que que atravesar sus juguetes sería más fácil si hubieras ordenado su habitación al menos yo no le compré un mono espacial chiflado que casi nos mató a ella cara de artilla lo dejamos aquí entonces voy a tener es que editar sí está bien